Música Rocío Campos del colectivo de víctimas del 16 de mayo de 1998 en Barranca Bermeja cuestionó la voluntad de las autoridades para buscar al joven John Jairo Amador pues asegura que las denuncias fueron puestas ante las autoridades competentes Contarle también a la opinión pública la ineficiencia por parte de la policía, por parte de la fiscalía Ella y la familia del joven hallado muerto 36 horas después de su desaparición no aceptan una declaración del comandante de la policía del Magdalena Medio, Coronel Rafael Silva en donde asegura no tener conocimiento del caso Desaparecidos también este fin de semana se han reportado No tengo información de desaparecidos en este momento, no he conocido las denuncias pues situación lógicamente que toca cruzar esta información con las oficinas encargadas de recibir las denuncias de desaparecidos porque no es el primer caso, ya este es el tercer caso y con las mismas circunstancias de la desaparición de los jóvenes y como aparecen asesinados y como los desaparecen o sea que el modus operandi para hacer estos hechos de barbarie son los mismos El cadáver del joven John Jairo Amador fue hallado en la vereda Tenerife, en el corregimiento del centro Este año en el mismo sector ya se habían hallado otros dos cadáveres de mototaxistas desaparecidos Gracias por ver el video